Y es la comisión del Frente Amplio opositora Morena, quien durante el fin de semana recibió la documentación de los aspirantes a la presidencia de México. Llegaron doctores, abogados, arquitectos y... Soy comediante de stand-up y soy camgirl. ¿Y eso qué es? Es como un stripper virtual. El peluche rojo les agradece su visita y les recuerda que mientras más aplausos, más peluches. Y también llegó el famoso Rafael Acosta Juanito con su tradicional banda tricolor. Si no me dejaron registrar porque no soy buenito de ojos verdes, entonces salió una guardia de hambre. Pero todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados y Juanito también. ¿Y quién es este mamá?